¿Qué pasa? ¿Le dio un...? Sí, lo llamaron a la ambulancia y se lo llevaron. ¿Y lo llamaron a la ambulancia? Bueno mamá, te haces unos panchitos y puré. ¿Te parece? ¿Te parece que te déjate? ¿Un volumen? ¿Querés pancho y puré o leche y galletita? ya se están dando palos me cagaría todos los dientes de uno ya murieron primero para mí gracias como salvé no después como son un compañero ni siquiera fue capaz de dispararlo no pero ahora lo querés matar seguro después que me mató a mí claro te enfrentas a todo pelotino la puta que te parió seguro después que me mató seguro me cago en la mierda andate en la mierda me la devolvió el hombre me la devolvió totalmente y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 quedar acá y revisando que yo no me quedo ayuda 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 bien ahí buen trabajo bien groups bien ahora sí vamos con el early el early y qué pasó pero las cartas que yo no puse estas cartas me falta no te puedo creer saque la nada te puedo creer en serio me sacaron el curso de la mayoría no te puedo creer pero por qué saqué la carta sí no no borbaridad agruparse que nos matan a todos boludo lo van a matar lo van a matar lo van a matar este loco loco bien ahí bien ahí Y este mago Ah, y te agarro Ah, y uno de los dos Me va a tirar la mina La veo que me van a matar Increíble Qué regalo, eh Qué regalo, por favor Necesito atacar ya Estoy bajo de energía La tiran Sí, la van a tirar Si esto también la van a tirar Si la dejo, la tiran a los dos Sí, sí, le están dando pal Y tal, mirándose de la torre Voy, voy, voy Salvé la pequisa Tengo un ratito para ir a la pequisa Si voy por el cambio no las arpegas Pero bueno Necesito... no, no está acá Ah, está ahí Ya, está ahí, está ahí Vámonos, vámonos, vámonos Hijo de puta Ay, si te agarro No, 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 no está ahí No, 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 no hay Pero la mierda Como se escapó Que fail, loco Puta madre, me están regalados No ataques, no ataques porque nos van a hacer bolsa No ataquen O nos van a hacer bolsa Vamos a aguantarlo un poco porque estamos muy mal Necesito más vida No, no, vida, vida Necesito vida porque ataque ya tengo Bueno, vamos a ir a tocar Ay, esta torre cae Esta torre cae Esta torre cae Mierda Oh Mira, esta torre cae Y esta torre también cae Me cago, la mierda Torre por torre Que pedra me comí Muero, esta es una torre No, como el tipo pasa, loco Y no le hace nada a la torre, loco Anda a cagar Le vas a lavarte el objeto, loco Que desastre, hermano Que desastre Bueno, vamos a ponernos un punto entonces De vida, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mátala! Tira al aire, muchacho Bueno, voy a la línea derecha O al medio Voy al medio Mejor voy al medio Ya destruyeron el medio Me cacho El Diego Bueno, dejá que yo voy a la derecha entonces No sé porque si no No sé porque si no Nos van a fundir la derecha Nos van a fundir la derecha Y ahí sí la quedamos Noice 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sigo. Suban. Suban líneas. Voy pero el arroyo seco. Opa. Acá no me compas. Siempre me equivoco. No. 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 ojo de tu madre me dejaste ir una línea también tengo que ir a la miércoles o me cacho en 10 loco me cacho en 10 loco no seas peleador me quedé me cacho en 10 me cacho en 10 y gracias a mí no tiraron la torre todavía me pone complicaciones loco defiendan la línea derecha y ¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, voy, 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 venga, jajajaja, bien, buen trabajo, bien, 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 gracias, gracias, el pueblo, gracias, qué divino que tuvo esa para mí, gracias, te la rodé, Gil, pero está, tenía que hacerlo, uno tenía que llevarme yo, no puede ser, he jugado toda la tarde bien, vos, pará, dame uno para mí, o que sea, vos. Estuve bien ahí, estuve bien, estuve bien, me voy a poner más vida, creo que ya le hace falta vida a este bicho, vamos a ponerle un poco más de vida, que está muy bien así, está muy bien, 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 ahí me gustó este mazo, este mazo me gustó mucho, un poco de selva, creo que estamos muy bien. Creo que estamos muy bien ahora, necesito este verde para mí, gracias. ¿Necesita el verde? La calaría de Tarmalá, mala conmigo, al lado, ¿verdad? Ah, qué lío estoy hablando ahí arriba. Ay, no hay bola tampoco, me cago. Vamos que voy, vamos que voy. No hay bola, no hay bola, no hay bola. Bueno, creo que hay lío acá, eh. Sí, sí. Sí, sí, se fueron muy arriba, se fueron muy arriba, se fueron muy arriba, espera, 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 espérate, 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 espérate. Agruparse, agruparse más atrás, agruparse ahí acá. Bien, ahí, bien equipo, eso me gusta, trabajar en equipo, loco, vamos arriba. Vamos que lo estremo, vamos, 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 vamos. Vamos, que vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos. Uh, teníamos que haber atacado por la derecha o algo mejor, ¿no? Vamos, 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 vamos. Bien ahí, bien ahí Vamos arriba, carajo Vamos que vamos, sigan avanzando Sigan, sigan, vaya Vamos arriba Voy a hacer un poco de De bicho acá Necesito unos puntitos más Necesito poquitos puntos, vamos, vamos, vamos Ahora sí, vamos arriba Vamos, 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 vamos Ya vuelvo Ojo Vamos a atacar la línea derecha O izquierda, no sé Bueno, 3 y 2, 5 Vamos, con eso ya tenemos para agarrar ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Nivel 8 recién, qué animal ¿De dónde vamos? ¿Son nivel 2 y o sos nivel 8, hermano? Para Tengo que limpiar esta línea ¿Cuántos hay en base 2? Ay, me cacho Qué mal que hicimos Yo te voy a limpiar acá esta línea Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No te atores No, 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 no tires al pedo No, 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 no agruparse, agruparse No, no, no agruparse, agruparse No está mal, le doble No, bien, 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 igual, bien, igual les dije agruparse, les dije agruparse, agrupense, les dije agrupense les dije agrupense, agrupense, no me dan bola, no me dan bola agrupense, agrupense, las zafamos, zafamos bien ahí, zafamos bien bueno, que tenemos acá velocidad velocidad, o ataque ah, ahí está, sacate la ya, acá está, sí, sí ay, no te puedo creer, mira lo que le quedaba, 8% le queda, no seas peleador, vamos, vamos que le queda el 8%, loco, vamos, es pegarle 2 o 3, no, ya está muerto no, vamos a atacar, línea izquierda a ver, a ver, me están atacando a nosotros ahora, cambiaron el ataque por la defensa, vamos Vamos a tener que matar a alguno Si no, no hay resultado acá Como zafaste Si hay que destruir, hay que destruir, hay que destruir como sea Y no es que quieres que haga, si estoy muriendo Ya vengo, ya vengo No, no, pará Bueno, atajo Estamos atacando y ahora tenemos que defender, increíble Me voy a poner esto entonces, de protección Me parece que va a ser lo mejor, ¿no? Porque me saqué la sección de vida Vamos a atacar, loco, porque si no Nos van a comer los perros, ¿eh? Este me encargo yo No, 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 no Puta madre No, le arre, le cacho En 10, loco Bien, bien, igual, bien, igual Le arreco, ahorita Vamos a terminar, vamos a terminar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesitamos ir a la silla de la otra. No estoy pegando nada o no? la base porque si no me muero y creo que si no me mata la calaria anda cerca no me mató de asco bueno salud mayor y nada salud mayor talla con saludo que tienen todo maravilla eras salud mayor y por dónde vamos qué raro que nos llamó estudio todavía la base de ellos no me cacho en 10 como entraron como entraron solo solo están bueno defienda la línea la línea central porque nos van a entrar estamos ganando ocho a ocho de nada y nos van a ganar no puede ser loco y no hay nadie como están mis compañeros loco nos van a entrar si nos van a entrar estamos ganando miralo ah no 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 es el colmo es perder por ocho ocho por ciento y nos matan no no increíble nada no puede ser que haya matado al loco lo hacen de gusto loco para no 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 estamos ganando lo que vamos a perder es insólito qué malo qué pasó loco están jugando re mal loco tiene que atacar la línea izquierda donde chingada más que eso limpiar la línea izquierda loco la línea izquierda que atacar no más si obvio atacar la línea izquierda obvio hay que atacar la línea izquierda que es la que está limpia y defender el medio y él y la derecha ahora vale hay que limpiar acá y la derecha y seguir con la izquierda va bien en los dos o no no te puedo creerlo no no como hoy no podemos con esta voz increíble no no puede serlo porque es mal que está esto no nos están atacando por todos lados no 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 ay por favor no 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 cuántos somos jugando 3 no no se fueron todos los manda a cagarlo cuántos somos jugando ay no en serio bien ganamos de pedo loco vamos arriba ganamos de pedo oh 175 de farmeo soy el mayor y este se fue este se reporta lo lamento mucho se reporta se reporta ese reportado lo lamento cancelar evalúe evalúe a los peores pero por favor pero qué masa eh no no nada no no como la no no vamos